Hola amigos que tal sean bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos pues el día de hoy nos encontramos aquí afuera de la casa de Fanny Hola anda muy guapa Este me encuentro con Jorge Lucas Hola muy buen día para todos Bueno amigos pues el día de hoy es el último día del año Este vi en sus comentarios que decían que por qué a Fanny no le había llevado un pollito Con pues la bolsa para hacer con fruta para hacer ponche Este anduvimos buscando la verdad Jorge Venimos Vinimos varias veces pero no la encontramos Si luego le mandé mensaje le dije que que donde estaba que no la había encontrado Y me dijo que andaba en Ario de Rosales creo con su hermano y que iba ya a llegar tarde Entonces ese día le tocó la posada a mi a mi suegra verdad Y pues aquí estuvimos hasta tarde le dije que no importara la hora a la hora que ella llegara Pero pues que me que me hablara era el 23 de diciembre Y pues dice que llegó a las 8 y media y que pensó que ya era tarde para yo venir Y pues ya no la alcancé a ver Pero bueno este por eso estamos aquí el día 31 fin de año Venimos a traerles pues unas cosas que mandaron para ella Y pues se las vamos a entregar con mucho gusto Este pues vamos a pasar porque hace mucho calor Y ahorita por la gripa que traigo Mejor traigo cubrebocas y sudadera Porque aquí abajo hace frío no Pero ya cuando se encierra el calorcito Aquí en el carro pues ya hace calor Bueno pues quédense en este video Y vamos a pasar aquí con Fanny que ya llegó Ya habían andado en la calle Es difícil encontrar a las personas y o no Jorge Muy difícil E igual también andábamos buscando a Martita El 23 de diciembre También nos la encontramos Y como yo ese día pues todo el día anduvimos verdad Este Repartiendo los pollos y todo eso Pues ya llegamos hasta en la noche en la casa Y pues ya Martita ya estaba acostada Pero vamos aquí con Fanny Es que como hay música Para que se alcance a escuchar bien Ya se le emparejo un poquito Hola Fanny Hola Sí, hola ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Qué andabas haciendo? ¿Ahora andas muy elegante? Oh sí Déjeme, voy a poner un vestido de los que me compraron De eso, ¿es donde lo compraron? Allá en Coppel Allá en Coppel Ah, eso que Cuando fuimos Sí Oh, qué bueno Sí, está muy alegre Ajá ¿Qué hiciste el 24 Fanny? Pues fuimos allá con mi hermano Sí 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 A la hora pues nos juntamos con él Sí, qué bueno Fanny Pues sí Que no la pasaste sola Ah, no pues Así es ¿Y tu hermano vive allá en Ario? Sí Ay, que yo como Es que sí No, ya no es mala Y yo deje que le pongo el banquito Pues se quiere y senta Así está bien Fanny Muchas gracias Ahora sí me veo parada ¿Vale? Ahora sí me veo parada Sí, ahora sí Que vean que andas bien guapa, miren Oh, sí Aquí Vas a recibir el año muy guapa Órale, sí Claro Yo todavía ni me baño Es que me enfermé de la gripa Y ya ves que cuando uno se baña y sale Se enferma más Sí, más Y ayer en la noche pues ya llegamos como a las 11 a la casa Ya era muy tarde para bañarme Sí Aparte hace mucho frío Sí hace muchísimo frío Sí, pero te dijo Jorge, ahorita te metes a bañar En lo que a él también le quiere pegar la gripa Y anda medio desganado Sí, pues sí Medio desganado dije Porque se nos quiere dar porque hace un poquito de calor Y luego mucho frío Sí Bueno, acá se me hace calor Pero a veces se hace un poquito ¿Tú no te has enfermado, Fanny? Ay, no, pues a veces nomás de la presión Que me siento mal o así pues O que me quiero poner triste Y me salgo ya O sea que estaba pero dije voy acá Es que me asomé Ya me llamó la de aquí de la vuelta Porque quería un pollo y tortillas Y lo dejé pagado y ya me vine ¿Y dónde compras el pollo? Ay, por la telesecundaria bajito Ah, o sea como si fuera a traer el azago más o menos Ajá O la vuelta Bueno, más bien adelante de eso Sí ¿Tú crees? Pues qué bueno, ¿qué cenaron el 24? Ah, pozole Pozole, qué bueno Sí Y allá mi cuñada me hizo tamales Ajá O sea también hicieron tamales Sí ¿Tú crees? ¿Y el día de hoy qué piensas hacer? Pues no sabemos todavía qué vamos a hacer No No ¿Tú crees? Todavía no saben Todavía no ¿Tú crees? No, dale ¿Y ahora no has ido allá con tu mamá? Ayer me la pasé todo el día con ella Ajá Y allá se quedó mi niño Y por eso porque No Tengo que cuidarme porque como no puedo tomar ahorita nada Ah, no Por eso es difícil que se me quite la gripa Pero Con los cuidados que uno tiene ojalá que ya Sí Si le dije yo en la mañana adiósito me pongo a platicar Yo digo ya adiósito ya Yo creo que ya Pues casi todo el mes me la pasé enferma No Sí Y Se me quitó y luego otra vez Se me vino otra vez y así Sí Pero esperemos que ya Ahora hay que para que ahora toque a una niña ¿Manda? Y hay que para que te tocara a una niña y le pones sus vestiditos y sus colitas Sí, ¿verdad? Yo creo que tú sí las vas a poner con sus colitas y con su vestido de niña ¡Órale! Pues primeramente Dios Y sus zapatitos de estos Bien alegre, bien guapa Claro Y ya ser niño pues también pues Hay que cuidar Pues también hay mucha ropita para niños Lo que Dios sí ¿Sí? Sí Sí porque hay mucha ropita para niños O sea realmente estás o bien chiquito Sí El gatillo ¿Ahí se gusta, le gusta esta hereda? Sí, se pone una ahí Qué bueno Fanny Que tengas a tus animalitos para que te hagan tu compañía Pues sí, porque pues sí, le estoy triste Y ellos me hacen reír porque no hago cualquier cosa Y ay no sé La otra vez no me acuerdo que traía algo traía comiendo Y que le quise dar y que voltean porque lo hice así Y que no quería que voltee y que le embarro su mano Sí Y que me hace reír Es que no quería y a la mirada pues se tuvo que chupar su naricito Sí, Fanny Sí, luego si me hacen reír mi chiquillo Sí, qué bueno Tú crees Me habías comentado Bueno, la vez pasada que vine que no tenías gas, ¿verdad? Sí Pero el día que te dejamos el dinero Sí Dices que le puse 200 pesos de gas Sí, claro Y si has estado cocinando aquí con Ah, no, pues sí, claro Una sopa, unos huevos, así pues Ajá Nada más que le jale este muevecito de ayer Ajá Estaba atorado con la vista y como es de rosita lo desconecté hace rato para jalarlo de ahí Ajá Porque pues ya se está como queriendo manchar ahí el piso Para que le limpiaras Sí, es que como se moja el fierro Se oxida Se oxida y por eso dije mejor lo recorro porque luego queda que me regañan Por eso mejor lo recorrí y no se podía sacar con la manguerita Y lo recorrí y dije ya al rato lo pongo por atrás En vez de la manguera por atrás de esto Sí Y ya, a veces no Me has dicho también que te llegó el recibo de la luz Sí, pues ¿De cuánto te llegó? Ah, 161 Ah Pues no es mucho, pero No es mucho, pero pues para no tenerlo, pues sí se me hace pues mucho Pues sí, Fanny, pero Más que nada más prendo pues nomás un Nomás un poco Y pues el tomo llega caro pues Sí Y nos lo dejo toda la noche Nomás un ratito ese Ajá Pero pues sí La única hay gente que gasta más, se le llega más barato Pues sí No sé por qué Hay veces que llega al mínimo Que son como 94 pesos más o menos Sí Porque como abajo está mi hermano, pero como no asiste ahí Pues llega de 96 pesos Sí, porque acá adelante casi no hay gente en esa casa Y también vi que le llegó del 98 Ajá Y pues sí Pero yo es que ese foco de afuera quiero checar, comprar uno para ver, saber si es el Que se haya fundido Ajá Y también el desbaño que tampoco no prende No te prende Pues sí, Fanny Y por eso Pero Ojalá que sea el overfoco porque la otra vez pues según conecté la resistencia y no No calentó No Con esa te bañas tú O sea, pues pones la resistencia y Sí, pues sí, porque a veces calentó aquí pero se termina más rápido Ajá No dura el gas, como no hay mucho lo que le ponen Ajá Como que no dura o quién se le puede si le pongan bien, ¿no? Ajá Pero Déjale, hablo a Jorge, eh Déjame Sí Nada más déjame el litro Ah, sí, a veces ya, ya se va a meter el tobe Ajá Ajá A mi hermano, bueno, a mi hermano Ajá Que lo que tenían trabajo pues Sí Y ellos lo han vendido Ajá Porque pues ya ves que yo no he tenido para surtir Sí Hola, con permiso Hola Hola Buenas tardes Buenas tardes Aquí le he hablado Deja, se abierto el carro Sí, deja Bórrele porque uno no sabe cómo Bueno, Fanny ¿Vale? Y como no he tenido para surtir Por lo de la papa Tiene que surtir gas, aceite, papas otra vez Pues para volver a empezar Ajá Y pues yo me digo pues Este, que se las prestara Y pues se las presta Y pues ellos la han vendido Otras ya no han vendido Porque pues luego no Otras también no han surtido Ajá La papa ni nada Porque aparte no había No había pues allá Bueno Es que todo subió mucho El aceite también A veces la compran con don Raúl Pero Bueno, ya casi no ha habido venta O sea, yo pienso que por la fecha No sé Sí, es que Mucha gente también a veces Se va de vacaciones y así Pero pues está bien Yo nada más te pregunté Porque en el video pasado Sí Leí unos comentarios Que decían que si tú ya tenías la freidora No, sí, claro Porque pues ya ves que Esa era como para la fuente Pues de ingreso Para que tú tuvieras Para pues tus cosas Sí, claro Ajá Yo a veces subo así Y cuando venden Y que no está Pero a veces yo subo Y yo vendo Sí Cuando yo no Cuando así pues que por alguna cosa Sí, cuando ellos no pueden Tú les O que no están que no pueden Yo voy y yo vendo Y yo voy a vender A hacer las papas A venderles Ajá Y pues ya No, aparte también es bien pues Porque pues de todos modos ¿Cómo te diré? ¿Cómo te diré? Así ya subo y les ayudo Bajó Sí Porque por ejemplo Este, para tus comidas Este, para tus comidas Pesos Y viene por parte de un amigo De Oregon Te mandó Este, para surtir el gas Órale Órale Le voy a poner más Aparte de un amigo De Oregon 1500 Fueron 500 De la despensa Ajá 500 para surtir el gas Y 500 en efectivo Órale Sí, muchas gracias Que Dios los socorra mucho Y pues que Dios Le mande mucha salud Le mande a todos Mucha salud Y pues sí Muchas bendiciones Para todos Y pues salud A todos Sí, Fanny También te voy a entregar Mucho ¿Mande? Digo que Dios Los socorra mucho A todos Sí, a todos Ay, no Ay, no Que pasen un feliz año No Te pones contenta, Fanny Ay, sí Pues es que sí Dios mío Ay, sí Pues me da gusto Que vengan a visitarme También Aunque no me traigan Nada Pues ahora sí Que nosotros no elegimos A quién, ¿verdad? Pero Este, por ejemplo Pues ellos dicen Queremos apoyar a Fanny Sí Y uno con mucho gusto Lo viene y lo hace No, pues sí Sí Sí, pues muchísimas gracias Sí, Fanny A todos A ellos Y a ustedes Por traerles apoyo Sí, también te voy a entregar Todo porque imagínate Todo está muy caro Y luego tienen que comprar Sus cosas también Y ahora Y andar mandando Y usted anda trayendo Y todo Y ahora Pues sí Un saludo hasta Jalisco Y un saludo hasta Jalisco Y hasta Oregon Claro Así es Así es Pues sí Pues que se la pasen Y pues también Espero que se le hayan pasado Muy bonito en la Navidad Sí Y pues que se la pasen Muy bien Bien Un feliz año nuevo Y que les vaya mucho mejor A seguir las sacando Y a sacar lo que iba pues a regalar Porque ahí las tengo Unas Y otras bolsas allá De zapatos Que quiero sacar Para que se las lleven Las gente Sí, Fanny Y sacando la ropa Porque pues sí Ayer estaba esperando Como acomodar Digo porque no saben Así la estufa Y ahí el ropero Ni se ve Es cuanto cocinó Esto cree Pues Nos vemos, Fanny Ay, sí Feliz año nuevo Igualmente Ay, les mando la bendición Que raro se me está A ver Aunque no sale así Sí Sí, creo que sí Sí Hace un mes No, sí te sale muy bien Pero órale Sí Bueno Bendiciones para todos Y muchas gracias Por todo a todos Y pues que se la pasen Muy bonito Muchas gracias, Fanny Igualmente Que Dios los bendiga Y los proteja Adiós Adiós Like Like, comparten Suscríbanse Sí Sí Yolanda Yolanda Gusto Yolanda